Estoy celoso, yo no lo niego Sigo tus pasos, igual que un perro que te quiere atrapar No estás con otro y me da rabia Yo no soporto cuando te abraza y no la puedo evitar Es una cachetada, cada caricia que le das me mata Si le sonríe es una cachetada, suena en mi pecho explotando mi corazón Es una cachetada, cuando lo besas siento que me engañas Cuando lo abrazas mi cabeza estalla Estoy más lejos, lejos de ti que yo estoy Estoy muriendo, ¿por qué lo dejes? ¿por qué lo olvides? Y me desees como alabro jamás Y me traicionan los pensamientos Más no quisiera tener un puesto y ocupar su lugar Es una cachetada, cada caricia que le das me mata Si le sonríe es una cachetada, suena en mi pecho explotando mi corazón Una cachetada, cuando lo besas siento que me engañas Cuando lo abrazas mi cabeza estalla Estoy más lejos, lejos de ti que me siento Es una cachetada, cada caricia que le das me mata Si le sonríe es una cachetada, suena en mi pecho explotando mi corazón Es una cachetada, cuando lo besas siento que me engañas Cuando lo abrazas mi cabeza estalla Es una cachetada, cuando lo besas siento que me engañas